Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de tráfico. Tráfico, aquello por lo que tanto sufrimos todos los marketers, en realidad es lo que más abunda, el tráfico. Desde luego, el tráfico gratuito o llamado orgánico es muchísimo más complicado porque requiere tiempo y a mi modo de ver, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, pero existe y se usa muchísimo y a mí me ha dado resultados buenísimos, pero también existe el tráfico pago. Tráfico pago para ofertas de CPA que no tienen restricciones, que no nos van a banear, que nos van a aceptar link directo, que nos van a aceptar casi todas las ofertas. Existe. Te voy a hablar de él hoy. Te voy a presentar tres o cuatro casas de fuentes de tráfico que nos van a resultar muy bien para ofertas de CPA. Tú puedes utilizar SmartLink, puedes utilizar Content Locker, puedes utilizar enlace directo, cualquier tipo de vertical, adulto, mainstream, cualquier tipo. Y estas fuentes de tráfico son flexibles y no lo van a aceptar. Vamos a hablar de ellas, te las voy a presentar uno a uno. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Lo primero que vamos a hacer es conocer estas fuentes de tráfico. Atento porque cada fuente de tráfico te va a decir en qué es especialista. Siempre prepara una landing page. Aunque acepte el link directo, yo siempre recomiendo que preparemos una landing. Ahora te presentaré algunas. Vamos primero a las fuentes de tráfico. Esta es Ads Pop Me. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces a estas fuentes de tráfico. Viene aquí Home, Publisher y Advertiser. En este caso yo voy a hablar como Advertiser, es decir, como compradora, compradora de tráfico. Pero atentos que estas fuentes también pueden tener Publishers. Es decir, si tú tienes una web, una landing, lo que sea, con mucho tráfico orgánico o de pago, que esto es arbitraje, bueno, pues también te van a pagar a ti por ese tráfico. Pero bueno, nos vamos a olvidar, no sea que nos hagamos un lío. Advertisers. Nosotros somos advertisers. Ad Pops Me es una red de Popander. ¿Qué tiene de bueno? Es barata. Esta página es barata. Vamos a la parte de Advertisers. Empieza tu campaña en menos de 10 minutos. Es Sales Service, es decir, tú te vas a hacer todo. Te van a dar una serie de variables y tú las vas a rellenar todas. Pero en realidad son muy sencillas. Una vez que gestionas una, pues ya gestionaste todas. No tienes riesgo. Targeting avanzado. El tráfico está verificado. Tienen anti-adblock, ratios competitivos, reportes por hora, soporte de primera categoría, estimador de tráfico. En fin, todo lo que usan normalmente. Y te dice aquí que hay un free trial de 5 dólares. Yo no tengo ese free trial porque estoy en estas redes de hace mucho. Así que no te voy a poder mostrar el free trial. Pero bueno, están ahora mismo con una promo de 5 dólares para que tú puedas probar la calidad de la plataforma. Estas son las formas de pago con las que puedes comprar el tráfico. Bitcoin, Paypal, WebMoney, Pioneer, Y-Transfer. Depende con qué pagues, será el mínimo a pagar. Yo uso Paypal y el mínimo a pagar son 10 dólares. Pero con los demás creo que subo a 50. De todas maneras es baratita. Luego la interfaz y tenemos preguntas, bla, bla, bla. Para darte de alta es tan sencillo como register here, click. Yo ya estoy registrada, así que no me voy a registrar otra vez. Tienes que poner tu nombre de usuario, el que tú quieras, invéntatelo. El tuyo. El mío ya sabes que es Betlomerito y siempre lo pongo. Tu email, tu password, vuelves a poner el password y le das a Submit. Y una vez que le des a Submit, te van a enviar a tu correo un código de activación. Tienes que activarlo y entonces ya puedes entrar a la plataforma. Luego entraremos que ya estoy en ella. Tenemos esta otra plataforma que es Rich Effect. Rich Effect es lo mismo, puedes anunciarte y un montón de cosas más. Los formatos que tienen son Push, Popunder, Banner y Native. Esta tiene Native. Native es muy buena y está resultando súper genial. Si tienes buenos anuncios para Native. Si no, mejor sigue trabajando con Push, con Popunder o Banners. Yo recomiendo siempre link directo para el Popunder porque las páginas se esfuerzan en tener unas landings súper convertidoras. Y si tú eres bueno con textos o con imágenes, pues cualquiera de las demás. Native, Banner o Push Notification. Bueno, esta es para todos porque no tienes que hacer apenas nada. Aquí viene lo que es, te puedes loguear si ya eres o te puedes dar de alta. Dice que nuestra plataforma está construida por anunciantes directos. Es decir, que no es un broker. Bueno, ya sabes que siempre hay brokers. Puedes pagar con PayPal, Visa, Pioneer, Binance. Ya casi todas te aceptan ahora cripto. Así que mira, si tienes PayTransfer y Pax. Están en todos estos sitios. Como ves, es una red muy sólida. Y bueno, pues ahí está. Website Traffic, Targeting, Audiencia de Calidad, Soporte. Estos son los modelos de pago que tú tienes. CPC, es decir, coste por click, coste por mid, coste por acción y coste por lead. Eso es muy interesante. Y luego las creatividades. Sus top verticales. Gambling, Sport Betting, MBAs, Sweep Days, Finance, Software, Dating, E-Commerce y Games. Bueno, está muy bien. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Darte de alta también es súper fácil. Ahí estamos. Advertisers. Become an Advertiser. Y rellenas todos estos datos. Parece que son muchos, pero en realidad no son tantos. Tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico. El idioma solo está en ruso e en inglés. Así que bueno, pues en inglés, a menos que sepas ruso, pues yo inglés. El IM Handler para que te puedan contactar. Skype, Telegram o WhatsApp lo pones aquí. El password lo vuelves a poner. El tipo de moneda. No hay muchas, solo dólar. Así que no tienes que elegir nada. El país, si vas a ser anunciante o publisher. Acuérdate que nosotros somos anunciantes, no publishers. Si vas a querer un sistema de notificaciones y si vas a aceptar sus newsletters. Le dices que no eres robot y te das de alta. Cuando te das de alta, ellos te dan un enlace para activar la red. Este está en 100 dólares la entrada. Pero oye, vale la pena. Si los tienes, pues es una muy buena red. Luego viene Click Daily o Click Daily. Y Click Daily igual es otra fuente de tráfico. También es bastante buena como advertisers o como publishers. Nosotros somos siempre advertisers. Nosotros compramos el tráfico. ¿Ves? Advertise y sign up. Tienen personal dedicado. Es muchas opciones de targeting. Amplios formatos para anunciarte. Y bueno, aquí te dicen las impresiones diarias. Cuatro billones, lo cual está muy bien. Y te dice que ahora tienen un 50% de depósito. Es decir, que te dan una cantidad extra por empezar a trabajar con ellos. Tú le das a advertisers, advertisers sign up. Lo mismo como anunciante, tu nombre, tu correo, tu número telefónico, tu forma de contacto. Si has leído los términos, si no eres robot y te registras. Ya está. También te van a pedir que actives tu cuenta. Y por último, quiero presentarte Active Revenue. Active Revenue es otra fuente de tráfico. Esta viene recomendada por foro por ahí. Que no me acuerdo cuál es el nombre del foro. A ver si me acuerdo después. Tú puedes anunciarte o monetizar tu contenido. Nosotros ya sabes que advertisers. Y aquí fíjate cómo cambia la cosa. Porque los formatos son push, floating push, puff y domain redirect. Domain redirect es muy bueno si sabes hacerlo. Lo malo que aquí en el domain redirect necesitas investigar palabras clave. Y cómo se pueden investigar las redirecciones de dominio. Esto es muy bueno. Yo usé mucho tiempo este tipo de modelo para fuentes de tráfico. Pero luego me cansé de investigar palabras clave. Y me pasé a push o a pops. Que son más sencillas. Empieza a anunciarte todo lo que necesitas. Targeting avanzado. Antifraude. Automated Roy. O sea, la optimización te ayuda con ello. Conversiones con tracking. Reportes en tiempo real. Cellcer. O sea, tú te haces todo. La creación de campañas es muy rápida. Y tienen push exclusivos y RT supplies. Pero bueno, eso es para otros. Nosotros como advertisers. Le das a Start Advertising. Tienes que reinar todo otra vez. Y darte de alta. Lo mismo. Te van a pedir que confirmes tu correo. Y te van a dar una clave para activar. Ellos te dan después el password. Tú no tienes que crear. Estas son las cuatro fuentes de tráfico que te quería mostrar. Y vamos a verlas por dentro de manera rápida. Este es AdPops.me. ¿Ves aquí la tenemos? Este es para nosotros los anunciantes. Y viene el Traffic Estimator. Para que veas que es súper baratita. Vamos a poner, por ejemplo, tráfico mobile y tablets. Vamos a ponerlo para Estados Unidos. Y tú tienes que ponerle cuánto vas a invertir. Vamos a suponer que invertimos un dólar. Por un dólar yo voy a recibir 1.667 visitantes. Visitantes. No clics. Visitantes. Si yo quiero, por ejemplo, ir a Japón. Voy a recibir por ese mismo dólar 1.600. Si quiero ir a México. Por ejemplo, que la tenemos por aquí. Son 2.500 visitantes. Si quiero Canadá. Son 1.000 visitantes. Como ves, depende del país. Es el precio que tú vas a pagar por tus campañas. Es el estimador de tráfico. En este caso es mobile. Las estadísticas. La lista de campañas. Que era una nueva campaña. Le damos clic. Y vamos a elegir como la queremos. Por ejemplo, que sea mobile y tablet. Le damos a Submit. Y empezamos con el nombre de la campaña. El título del website. A donde le vamos a mandar. La URL. Y viene aquí lo que nos van a cobrar. Si es mundial, 49. Por ejemplo, CPA Grip. Que tiene campañas mundiales. 49 céntimos. Y nos puede ir muy bien. Y aquí ya vienen los países. Y tú simplemente eliges aquí. Lo que quieres comprar. 1.000. 2.000. Además te dice que. Si tú inviertes más de 1.000 dólares. Te dan un 30% de descuento. Es decir. Serían 700. Lo cual está súper genial. Buen descuento. Bueno. Pues aquí es como puedes hacer tus campañas. Luego tenemos esta otra. Click Daily. Este es el dashboard del anuncios. Y ante lo que hemos gastado. Estas cuentas son nuevas. Te las he creado para que las viéramos. Viene el dashboard. Que es este. Las campañas. Si le doy a Create. Una campaña nueva. Me dice nombre. El grupo. La categoría. Porque yo aquí elijo. La categoría. Solo hay dos. Adulto. Cammin. O mainstream. No hay otras. El formato. En este caso solo Pops. Porque no he elegido categorías. El status. Si la voy a correr de inmediato. La voy a pausar. O la voy a terminar. El geotargeting. Podemos incluir. O excluir. Excluir las áreas. O los tiers. También va por tier 1, tier 2 y tier 3. El modelo de precio. Que voy a pagar. CPM. CPL. El ratio. El total de budget. El diario. El schedule. Si lo voy a poner por días o por horas. Los límites. El cap. Si tiene cap. Los dispositivos. Los carriers. Si lo tengo. Y si quiero. Esto es para la optimización. Los search. Y crear el anuncio. Y aquí vienen los payments. Y aquí te va a decir cuánto. Aquí te pone 50. Por Payoneer. Y luego aquí los mínimos. Para que tú puedas comprar tráfico en ClickDale. Luego tenemos. Rich effect. Ves aquí está. Como anunciante. Las campañas. Estadísticas. Media bank. Filtros. Los trading tags. Tiene feeds de XML. Si tú haces. Un montonazo campañas. Pues estos feeds te van súper súper bien. Los precios. Y el finance. Vamos a ir por ejemplo. Vamos a campañas. Para que veamos cómo se hace una campaña. Ves. Aquí está todo lo que tú puedes hacer. Que hay un new campaign. El nombre de tu campaña. Tipo. Banner. Native. Redirect. Push. Pop. O full page ad. Las tags o etiquetas. Si tú tienes. El modelo de pago. En este caso. Ha puesto CPM. Porque hemos puesto banderadas. Pero por ejemplo. Si fuera native. CPC. Ves. Lo ha cambiado a CPC. El tipo de categoría. Todas. Mainstream. O adulto. No hay más. Luego viene el budget diario. El balance que tienes automático. Y el máximo de impresiones. Ves. Así tú vas haciendo tus campañas. En las diferentes redes de tráfico. Luego tenemos aquí. El media bank. Porque aquí tú puedes subir creatividades. Y luego ya. Elegir la que tú quieras. Por información del archivo. Etiquetas. Estadísticas. Cuando se usaron. Acciones. Por visualizaciones. Estado. Y tú puedes poner. Vanes. Icons. Creative for push. O natives. Esto está muy bien. Porque te ahorra mucho tiempo. Y así es como hacemos con Rich Effects. Luego el finance. Que es para que pagues. Tienes que elegir el método de pago. Paypal. Por ejemplo. 100 dólares. Mínimo. Luego tú puedes poner hasta. Un montón de dinero. Hasta 30 mil. Pero vamos. Empezamos con 100 dólares. Y aquí te ponen por si quieres. Que te avisen cuando te quedes corto de fondo. Y luego por último. Tenemos a Active Revenue. Este es el dashboard. A Pure Lander. Es esa por quien lo recomienda. Pure Lander. Que son los de Affilipe. Me parece que están en Pure Lander. Bueno. Pues este es nuestro dashboard. Podemos adicionar fondos. Ad fondos. Mira. Te dan un 20% de bonus. Es decir. Si pones 100. Te dan 120. Si pones 200. Te dan 220. Y así. Bueno. Las estadísticas. Para Pop. Push. Floating. Calendar. Push. Cero click. Las campañas. ¿Ves? Crear. Si vamos a crear campaña. Nos da elegir primero lo que queremos. Por ejemplo. Vamos a crear un push. Push notifications. El nombre. Los budgets. Las fechas. Los límites de la campaña. Si hubiera. Bien. El targeting después. Ya tienes que hacer un montón de pasos antes. Para ir al resto. ¿Vale? El targeting. Micro targeting. Que esto es súper bueno. Y luego las creatividades. Este. Para empezar. Empieza con. Mira. Estos son los medios de pago. Y si llegamos a esta. Creo que nos da 100 dólares mínimo. Para arrancar. PayPal. Vamos a poner 10 dólares. Por ejemplo. Pero mínimo 100. Y si tienes un cupón. Pues pones un cupón. Y ya empiezas a trabajar con estas fuentes de tráfico. ¿Qué tipo de páginas? Pues mira. Este tipo de páginas. Esta. Giveaways. ¿Ves? Súper sencillitas. Y aquí tú pones los giveaways. De tu red de CPFPA favorita. Pues aquí las pones. Esto es para diferentes sorteos. Luego. Este otro tipo. ¿Ves? Que es la misma. Pero tiene más movimiento. Es una página más dinámica. Pero son este tipo de páginas las que debes usar. Esta. Que es súper bonita. A mí me ha dado buenos resultados. Fíjate el fondo de atrás. Que está muy bien. Y viene aquí. Para los que son solo de Estados Unidos. Y los que no son de Estados Unidos. Y de esta manera. No desperdicio tráfico. Si no estoy usando un Smart Link. O si estoy usando un Smart Link. Para Estados Unidos. Y otro. Para el resto del mundo. Bueno. Pues este tipo de páginas. Resultan muy muy buenas. Muy muy convertidoras. Como ves. Todas yo las he hecho en System. Porque es súper fácil. No te quita nada de tiempo. Y bueno. Es muy sencillo utilizarlas. Tú te vas aquí. Yo aquí tengo otras. Es suites que estoy haciendo ahora mismo. Ya verás el vídeo después. Y con estas páginas. Ya puedes empezar a promocionar aquí. Atento que también puedes usar. Enlace directo. En todas estas fuentes de tráfico. Tú puedes usar. Enlace directo. Yo siempre sugiero. Landing. Aunque sean así sencillitas. Muy muy facilitas. Prefiero usarlas. Antes del enlace directo. Pero si no quieres hacerlas. Bueno. Marquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Con estas fuentes de tráfico. Que te he dado para ofertas de CPA. Todas de pago. Abajo te voy a dejar los enlaces de todas. Para que les des un vistazo. Y entre si quieres. Si no. Pues no. Te voy a dejar también el enlace. Asisten. Para que puedas hacer tus landings. Súper buenas y súper fáciles. Y empieces a generar ingresos. Si tienes presupuesto. Bueno. Pues con estas fuentes de tráfico. O para CPA. Que son todas de pago. No sufras por tráfico. Porque el tráfico está ahí. Simplemente necesitamos. O dinero. O tiempo. En este caso. Te he dado la opción más barata. Que es la del dinero. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.